Estoy súper contenta con mi nuevo colchón Luna, es súper cómodo, me encanta soñar en él. Siempre me han preguntado por qué la gente compra 80 cajas de cruz crimen en el aeropuerto y disculpen mi fecha, pero es que estoy robada para ser presentados en la puerta de la puerta destruida. Pero nunca había rotado. ¡Jamás! Igual me acabo de dar cuenta que no puede ser. Es de mis primeras historias y ya estoy criticando a la gente. Sí. Tampoco me gusta nada. O sea, no es lo peor que visto, pero para una compra roja, o sea, iba a otro lugar igual que la otra chica. Creo que iban juntos. Me considero muy inteligente, muy inteligente para... Mientras yo... ¡Bam! Me encantaría, de verdad, me encantaría que me dejen inventar. No te me movió, no salgo. Después de que me hicieron un drenaje linfático profundo, porque vengo reteniendo muchísimos líquidos por el alcohol, viene la radiofrecuencia deliciosa y súper funcional. A ver, les explico. Con el drenaje linfático me sacan toda la retención de líquidos y toxinas y después me hacen radiofrecuencia para... Ahora sí que para pegarme la piel al músculo, ¿cierto? Muy cierto. Solo, obviamente... Siempre me pasa lo mismo. Atorada. ¿Qué digo atorada? Atoradísima. Libres. Libres. Cual haga pornis. Pero yo soy una aporni. Atorada. Estoy en dieta, cuidándome muchísimo, máximo y... No te hagas. Delir. La marrana esta no me ayuda en nada. Gracias. El saludo. La marrana esta no me ayuda en la la bara. El saludo. Tan tatuada. Estela no me ayuda a tu Θel. Sí. No te hagas. Decretillo en 아닌 disclaimer. Habula-caso para si el sous立 communicating con una purinación de la máquina. Sabrelo, tengo un paso con estas figuras con mucho la razón. Gracias por ver el video.